Con alma, vida y corazón A todo el pueblo limonense Porque no es solo limón, es todo Costa Rica el que tenemos en peligro Los insto a todos a que apoyemos esta huelga de limón No podemos ser apáticos Porque lo que pretende el gobierno es imponernos Que se levanten, nosotros vamos detrás Lo que está pasando en limón actualmente, está pasando en todo Costa Rica Millones de millones de colones habiendo tanta hambre Esta huelga es muy, pero muy importante para el porvenir de Costa Rica Que quieren acusar al pueblo como si el pueblo es revoltoso Como si el pueblo solamente está peleando lo de los muellos Un aplauso para Limón Tenemos que unirnos nosotros Sentámonos orgullosos de que la gente de Limón está dando la cara por nuestro pueblo Los muelleros de Limón son la representación más genuina De la indignación en que está el pueblo costarricense por todo lo que nos están haciendo Han puesto valentía, han puesto hidalguía Y están reclamando por lo suyo Y nosotros, los costarricenses, lo estamos apoyando A CITRAJAP, felicitaciones sinceramente y de todo corazón Sigan adelante, aquí los apoyamos en San José Que todavía Costa Rica es un pueblo de Valiente Y que viva la...